Hola, soy Paco otra vez. Vamos a hacer unos rosquetes de navidad en primavera. Empezamos con los ingredientes. Medio kilo de harina. 160 gramos de azúcar. Medio vasito de brandy. Una copa. Unos 150 gramos de azúcar glass para espolvorear los rosquetes. La cáscara de un limón. Dos huevos. Un vaso de aceite de 160 centilitros. Y un sobre de levadura. Empezamos a preparar lo que es la masa. Tenemos aquí una batidora de zumos, una mini piber también sirve, una licuadora. Todo eso sirve para hacerlo. Y hacemos lo siguiente. Primero cogemos el limón. Y empezamos a pelar la cáscara. Simplemente sacando lo que es la piel sin blanco. Vamos a ir haciéndolo. Una vez hemos cortado la cáscara del limón. La metemos toda ahí. Cogemos el azúcar. Y lo echamos. Y seguidamente lo batimos. Lo trituramos. Lo trituramos. Una cosa así. ¿Vale? Ahora. Cogemos una cucharilla. Para todo lo que ha quedado pegado a la pared. Baje abajo. Seguidamente. Añadimos. El aceite. los dos huevos y un pellizquito de sal añadimos el brandy y volvemos a unir todo y ya por último añadimos la azúcar la harina perdón y el sobre de levadura una bizca muy bizca de canela y hacemos la masa es así como debe de quedar esta es la masa esta es la masa ya pues vamos a hacer los rosquetes con la masa un poquito de aceite y un poquito de harina para espalvorear la mesa empezamos espalvoreando un poquito y echamos aceite a nuestra mano previamente bien limpia por supuesto cogemos un poco de masa y más o menos vamos a hacer lo mismo con toda la masa correcto masa preparada para ir cortando más o menos el mismo trozo cuando ya la tenemos así es simplemente una bolita estiramos la masa y anudamos y vamos poniendo uno por uno así para las manos uno por uno hasta sacar los rosquetes una vez tenemos los rosquetes hechos procedemos procedemos a calentar una sartén con el fuego al máximo con bastante aceite de oliva si es posible y procederemos a la que se caliente el aceite a freír a freír estos estos roquetes ya tenemos el aceite caliente y vamos a proceder a freír los roquetes te está cargando algo bonito o real que vivimos que queríamos seguir con la mierda de virtual que no bastante hace venimos y empezamos a freír ves el aceite está correctamente calentito hay que dejarlos dorar un poco luego luego lo sacaremos y lo iremos poniendo aquí con un poquito de azúcar que utilizaremos un colador como este mismo para ir haciendo los rosquetes tenemos bien doraditos los rosquetes los vamos a ir sacando para espolvorearlos vamos a echarle azúcar glas y así es como quedan aquí ese es el resultado de los rosquetes caseros venimos